Hola chicos les saluda NinjaPollo y hoy veremos noticias de lo que tendremos en Naval Strike. El día de Andier sacaron un trailer y si no lo han visto lo dejamos en la descripción y como siempre son trailers buenísimos. Estos señores son especialistas en dar este tipo de sorpresas. Pero muy bien sabemos que este DLC tratará únicamente de guerras navales en el área del mar de sur de China con portaaviones, botes por todos lados, agua salpicando y el nuevísimo Hovercraft, un vehículo anfibio con dos lugares para el piloto y un acompañante. No tiene limitaciones al estar en tierra y mar y aparentemente por la información y lo que vimos en el stream tampoco tendrá ningún problema en entrar a todas las áreas de los mapas. Y vamos será un vehículo multiusos, habrá botes y uno que otro vehículo aéreo. Honestamente creo que dijeron que vehículos terrestres no habrá pues obviamente son puras islas y aguas. Son cuatro mapas nuevos con nombres demasiado coquetos. Isla perdida, operación mortero, rompeolas y mi favorito porque soy una persona demasiado inmadura, ataque en Nansha. Lo digo porque en Nansha suena como Nacha y en México Nacha es esto y es gracioso porque estarás atacando a las Nachas. Perdón, se me escapó. Algo que a mí me preocupa mucho son dos cosas, o que me preocupaba mucho son dos cosas, la disposición de los mapas porque obviamente son islas. Y ya sabemos qué pasa en un modo brutal como esa erradicación en Paracelto. Si estás entre las islas, tú sabes que cuando estás corriendo, algo que es una verdadera pesadilla son las DMR y los ricos porque simplemente te hacen papilla. Y al parecer tengo algo de razón porque aunque en lo general vimos que es algo fácil estar maniobrando entre las islas y desplazarse a múltiples lados, inclusive hay lugares donde el agua es tan pequeña que puedes ir caminando, te van a hacer papilla porque hay un gran campo visual de todo esto. Pero también es algo raro porque cada mapa tiene una isla que destaca de las demás, casi siempre tienen una isla central y que o tiene altura o tiene cobertura. Así que el control de esos puntos centrales será lo primero que tengamos que hacer para asegurar la superioridad en el mapa. Bueno, siempre y cuando los tiburones no te estén mordiendo porque sí, habrá tiburones. Aunque creo que no podrás interactuar con ellos, nada más están ahí para asustarte y ver que sigues como nena. Otra cosa que me preocupaba eran los elementos de la Evolution y al parecer sí habrá, pero serán más discretos de lo normal. Tenemos, obviamente en la versión normal tenemos varios mapas con elementos navales, pero les diré que se ha confirmado que los momentos de la Evolution estarán presentes casi de manera simbólica en todos los mapas. Así que no esperemos ver cosas gigantescas borlando por todos lados. Y básicamente se les pone así. En rompeolas hay una isla central con un complejo astillero de submarinos dentro. Existirá un submarino descansando en unos soportes y en el evento de la Evolution se tendrán que romper esos mismos soportes para que el submarino caiga. Y también habrá esclusas o puertas gigantescas en distintas puertas para evitar que más vehículos entren al interior del complejo. Buen punto para acampar, gracias DICE. La Isla Perdida es un mapa que aparentemente es bastante pequeño con unas cuantas islitas alrededor de una isla central que tiene un avión semi destrozado. Y aparentemente creo que va a haber algo de explosivos abajo de una ala del avión y se tendrá que explotar para crear un poquito más de cobertura. Porque como les decía los mapas son muy planos y prácticamente no hay lugar donde esconderse. El ataque en las nachas tendrá una pequeña base naval en el centro. Y existirá una tormenta, pero esa tormenta no será tan tan agresiva como la que se ve en Paracel. Así que ustedes recuerdan que en Paracelto les llega la lluvia y de repente no oímos ni vemos nada. Bueno, vemos sí, pero oímos no. Así que esta pequeña tormenta tan solo será como lluvia moja tontos, ¿verdad? Operación Mortero, que está hermosa, está hermosa esa condenada escena. Tendrá unas edificaciones tanto actuales como por ejemplo, este, covachitas o lugares para descansar porque pareciera que es un ambiente vacacional. Y también tiene estructuras medievales con varios cañones antiguos dispuestos en lo alto de la isla central que podrán ser disparados. Y aparentemente hay logros que involucran disparar estos cañones y parece que traen una caída horrible, pero creo que todo el mundo va a querer subirse y dispararlos. Y también al final del round, en este particular mapa, llegará el atardecer. Y comentan que se ve espectacular este atardecer en el mapa. Y bien, ya hablamos de las armas, como desbloquearlas, pero algo que falta explicar un poco es el modo de asalto al portaaviones o Carrier Assault. Y si bien está inspirado en el modo titán de Battlefield 2142, no es completamente igual. Es como una mezcla de todos los modos. Hablábamos con Rugak de que en realidad tiene muchas similitudes, pero no es fiel o no es tan tan fiel a lo que había en Battlefield 2142. Cada equipo tendrá sus portaaviones y estarán de cada lado del mapa. Existirán puntos de control o banderas al estilo conquista. Ambos equipos tendrán que controlar cada punto, porque en cada uno de ellos tiene una batería de misiles que atacarán al portaaviones enemigo y empezarán a bajar la energía. Entre comillas, porque parece ser que nada más es visual. En 2142 bajabas, tú le bajabas los escudos al titán y después comenzabas a abordarlo. Aquí no pasa tanto eso, de hecho no pasa porque al llegar a la mitad del round, ambos portaaviones quedan expuestos. Abren sus exclusas y será tiempo de abordar. Porque existirán dos bombas adentro o MCOMs que hay que activar y destruir. La última MCOM estará en el cuarto de máquinas y supuestamente ahí tiene que terminar el round, porque en el cuarto de máquinas de un portaaviones supuestamente ya lo destruiste. Así que el concepto se escucha bastante interesante porque ya les dije que tiene una mezcla de todo. Bueno, sí de todo, porque tienes que mostrar la superioridad en el campo de batalla al momento de estar controlando las banderas para que acabe más rápido el round. Pero para explicar mejor esto, más adelante les traeremos gameplay y lo veremos bien a fondo cuando tengamos nuestro propio material. Recuerden que estará disponible el 25 de marzo para usuarios premium y desde el 8 de abril para los demás jugadores. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado. Ah, se me olvidaba decirles que en la descripción tenemos un enlace para hacer compras de juegos con Paypal. Es completamente legal y sin fraudes chicos, así que si utilizan ese método y buscan un juego que a ustedes les interese, ahí tienen esa opción. Y más adelante, lo bueno de eso es que entre más gente compre, nosotros nos dan la oportunidad de ofrecerles descuentos y por qué no códigos de juego gratis. Así que bueno, ya veremos cómo sale esto, pero dependerá de cómo se siga el proyecto. También recuerden que tenemos redes sociales de Facebook, Twitter y nos vemos a la que sigue chicos. Se despide Ninja Pollo. Oiga, ahí te hicieron un 360 y te hicieron un 360.